Gaza, F, un adolescente palestino de 13 años murió hoy por la herida de bala sufrida hacía 10 días cuando fuerzas israelíes le dispararon en el abdomen durante las protestas cerca de la valla divisoria, informó el Ministerio de Sanidad palestino. 5. Sakharía Hussein Besbés fue herido en el este de Yabalia, en el norte de Gaza, en los enfrentamientos entre palestinos y tropas israelíes que estallaron el último viernes de Ramadán, en el marco de las protestas de la Gran Marcha del Retorno que se repiten en la franja desde el 30 de marzo. 6. Desde que comenzaron las protestas, 130 palestinos han muerto por fuego de soldados israelíes en las movilizaciones e incidentes violentos en la frontera, según fuentes sanitarias palestinas. 7. Besbés es el segundo palestino muerto hoy tras Abri Ahmed Abu Jader, de 24 años, fallecido en una explosión en la valla de separación entre Gaza e Israel cuando un grupo se aproximó a la divisoria desde el enclave bajo bloqueo. 8. Cinco terroristas intentaron sabotear una estructura de seguridad en la valla en la zona norte de Gaza, la estructura explotó y como resultado algunos de ellos fueron heridos, afirmó AF una portavoz castrense israelí, medios israelíes y palestinos aseguraron que Abu 9. Jader fue abatido por disparos del ejército después de que soldados abrieran fuego contra los cinco sospechosos que se acercaron a la valla, pero la portavoz militar atribuyó el incidente a una explosión, de la que no facilitó detalles. 9. Israel, al igual que la Unión Europea y EU, considera a Hamas un grupo terrorista y le responsabiliza de la violencia procedente del enclave que mantiene bajo bloqueo desde que los islamistas se hicieron con su control por la fuerza en 2007. 10. En esta nota, protestas en Gaza palestino-israelí.